¡Ay! ¡Tengo que salir de aquí rápido! ¿A dónde cree que va amigo? Prepárese para la paliza. Nah, no creo que sean tantos, ¡eh! ¡Sí puedo con ellos! ¡Retiro la ducho! ¡Estoy sola y no sé que sé! ¡Aaah! ¡Lo voy a matar! Ando, 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 ando... ¡Deku-san! ¿Acaso ya vas a subir un nuevo video? ¡Hemos esperado mucho! Así es, niño. Te he traído la armería pesada. Así que escuchad al papa. Os declaro este nuevo video de trolleando con la nueva skin, porque lo digo yo, el papa. Así que dadle like y suscribíos y compartíos con todos sus amigos. Pero de cosa mentira, ese video no se asegura que es tan bueno. ¿Acaso no has escuchado al papa? Este video es nada más que... Trolleando con la nueva skin. ¡¿Qué la fue eso?! ¡Se lo olvidó! ¡Me han vuelto joder! ¡Aaah! ¿A que no me atrapas, Penny? ¡Ay, esta vez no voy a dejar ni un superviviente! ¡Pero se va a abrir! ¡Aaah, toma! ¡Híjole! ¡Y tú eres el siguiente! ¡Creo que no se va a poder! Ven y te enseño el trolleo. ¡Yo también puedo hacer lo mismo! ¡Aaah, ahora sí te tengo acorralado! ¡Vamos, cerdito! ¡Atrápalo, atrápalo, atrápalo! ¡Aaah, eres todo mío! ¡Jeje! ¡Aquí la escapatoria cuando se trata de mí! ¡Eh! ¡Ahora sí me la patona! Sobreviví, mi loco. Sólo déjame decirte que me dejaste calvo. Más bien no me mataste. Eso es porque eres una manca, Penny. Con falta practica X de X de no me mataste. ¡Guau! ¡Mi siguiente presa serás tú! ¡Madre, amigo! ¡Esta vez no te podrás escapar! ¿Caíste? ¡Me pica loco! ¡Aaah! ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito! ¡Ay, esta vez sí te voy a atrapar! ¡Ay, eres todo mío! ¡Calma! ¡Oh! ¿Caíste? ¡Ay, ahora sí no tienes escapatoria, je! ¡Oh, ahora sí ya te cargó el payaso! ¡Nooo! ¡ Mmmm ¡¡¡Bien!! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡¡Más, nombre! ¡Aveces soy una cosa pero bárbara! ¡Voltei a ver, y veras que te equivocaste! ¡Hola! ¡¡¡Aaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ya! ¡Dejen de trolearme! ¡Tus últimas palabras! Alto ahí, por favor, no me mates. Si me dejas vivir, te puedo ayudar con... ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! No sé por qué siguen corriendo, sé que nadie va a sobrevivir. No tan rápido. ¡Pení para acá! ¡Aaaaaaah! 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 Ahora conocerás el verdadero dolor Penny. ¿Algo que tengas que decir al respecto, Penny? ¡Aaaaaaaaaaah! Ok, que ya te atrapé. ¡Ya te atrapé! ¡No, no puede ser! ¡Me traolía de nuevo! ¡Ay, ya no! ¡Ya no sé! ¡Hacídeme esto! Ahora sí ya valiste mi pana. ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Aaaaaaah! Ok, esta siguiente partida espero que sea la más fácil de todas. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! ¡Túbeme! ¡Ay, ahora quiero ver cómo te puedes escapar de esta! ¡Ay, aquí no tienes escapatoria! ¡Ven acá! ¡Toda! ¡Perfecto! ¡Ay, mi siguiente víctima! ¡Aaah, aquí te sigo! ¡Podrás correr, pero no esconderte! ¡Oh, no! Bueno, vamos a jugar. ¡No tienes escapatoria así que ¡Ven rápido! ¡Li traje a una presa miestimada! ¡A ver, ven acá! ¡Sóquese! ¡Adiós! ¡Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado! ¡Ay, ahora sí! ¡Tú me los vas a cobrar! ¡Toma! ¡Ay, qué que pasó! ¡Toma! ¿Pero qué? ¡Se, se buguió! ¡Toma! ¡Pero! ¡Qué pasa! ¡Toma! ¡Qué está pasando! ¡No me vas a alcanzar! ¡Mejor ya salte del juego! ¡Ya valiste! ¡Ay, ahora vamos a hacer mi misma secreta! ¡Ví, atrápalo! ¡No hay problema, Miss Chimad! ¡Ay, cuando te atrapa ya vas a ver! ¡Me tiró mi llenado! ¡Ojalá no me vea! ¡Ay, claro que te vi! ¡Ya te voy a atrapar! ¡Te va a doler! ¿Por dónde? ¡Para el arco! ¡No, no, no! ¡Cerdito, ayúdame! ¡Ah, perfecto! ¡El cerito se sacrificó por mí! ¡Ah, tú eres el siguiente! ¡Ven acá! ¡Ay, ayúdame! ¡Yo me tienes alta! ¡Ay, toma! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Ah! ¡Ay, dónde crees que vas, amiguito, esta vez! ¡No te vas a escapar de mis manos! ¡No lo creo, Miss Chimad, usted ya valió! ¡Chao, boludo y me a traer! ¡Deja de atribuirme! ¡Esta vez sí me la vas a pagar! ¡Me tienen acorralado, ya fue! ¡Ay, bien hecho, mi pequeño secuest! ¡Please! ¡Ya te tengo aquí acorralado! ¡En fin te atrapé, esponja! ¿Te crees que eso va a funcionar? ¡Te lo digo que estás muy equivocado, así que ven rápido! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡No! ¡Ay, estás del otro lado! ¡Aquí te atrapé! ¡No! ¡Ay, no me cierres la puerta en la cara! ¡Esta vez sí te voy a atrapar! ¡Ay, eres todo mío! ¡Ay, me... ¡Ya! 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 ¡Hola, gente! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡No se olviden de darle like! ¡Suscribirse! ¡Y compartir con todos sus amigos! ¡Por acá hay otro video donde yo aparezco! ¡Y por acá hay otro video donde también está Becusán! ¡Así que eso ha sido todo por hoy! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Ahí coman frutas y verduras! ¡Y toman mucha agua!